Bueno, continuamos, espero que todo vaya bien o haya sido bien en el descanso, estuvierais bien, descansar, desconectar, poder haber visto el show cooking o en la plenaria. Bueno, continuamos en sala 2 con la siguiente ponencia. La temporabilidad de la prevención en tiempos de buca y de crisis, PRL positiva, PRL predictiva, una visión desde la gestión, por Bernardo Díaz Almeida. Como sabéis todos, esto es uno de los conceptos que se han ido repitiendo a lo largo de toda la situación sanitaria que hemos visto, empresarial y económica, la gente habla de los entornos buca, la alta incertidumbre, cómo impactan esos entornos en la seguridad y salud ocupacional. Pues bien, la respuesta nos la dará Bernardo Díaz Almeida. Díaz Almeida es ingeniero en organización por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, arquitecto técnico por la Universidad de La Laguna y es coordinador y coach organizacional en Research Team 4.0, España. No sé si está Bernardo en sala, ¿sí? No sé si me escuchas bien. Ah, sí Bernardo, sí te escucho. Ahora es lo que yo no me veo, pero no pasa nada. Te escucho perfectamente. No sé si también ves mi presentación, si se está emitiendo, pues es fenomenal. Efectivamente, se emite bien y todo. Lo único que no he pronunciado son las letras, no sé si en chines o japonesas o lo que aparece ahí, que no sé ni cómo empezar. Esto se lo dejaremos a la profesora Lili Wang, que fue la encargada de traducir concretamente uno de los teoremas que traemos aquí esta tarde y que vamos a presentar a nivel mundial desde ORP 2020 virtual. Perfecto. Cuando quiera, yo le dejo 30 minutos. Venga, pues fenomenal, Paula. Que sé que después tienes una mesa e intentaremos tener un poquito de tiempo para que haya algunas preguntas y dejarte pilotando esa supermesa que tienes preparada para darnos tu mejor versión con ese grupo de profesionales. Bueno, pues, Paula, muchas gracias. En principio yo vengo a hablarles sobre la temporalidad, pero primero decirles que esto, bueno, ha sido un trabajo conjunto y que, bueno, está, digamos, pilotado por el profesor Pablo Sochi Marrique de Lara, que me ha dejado trabajar, investigar, porque es mi mundo, el tema de la prevención de riesgos laborales. Es mi director de TESI y concretamente me ha ido un poco orientando para ir dando pasos hacia adelante. Y yo le he ido dando algunas propuestas. Quería nombrarlo necesariamente a él porque hemos estado hablando estos días de lo importante del trabajar en equipo, ¿no? La importancia de trabajar en equipo y que concretamente ahora hace falta más que nunca. Si hay un valor atemporal, ahora es el tema del trabajo en equipo, que no es fácil, no es nada fácil, pero el éxito que se comparte se multiplica. Bueno, y yo voy a comentarle brevemente que estamos en una crisis de oferta y de demanda. Esto antes nunca se había visto en la historia de la humanidad. Sí que hemos tenido crisis de oferta, sí que hemos tenido crisis de demanda, pero separadas, no juntas. Y esto nos ha dejado a todos tetanizados. Y hay que ser conscientes de que estamos en una situación muy adversa. Pero a la misma vez que ser realista, ser también necesariamente optimista. Muchos ponentes anteriormente han intervenido en esa línea y a mí me ha encantado. La línea de lo positivo, que no es la línea del buenismo o del tontismo. Hay que separar esos conceptos. Las personas profesionales, que son buenos profesionales, no son ni tontos ni bonitos. Son buenos profesionales, que es una cuestión distinta. Igual que a mí me encanta aquella definición de felicidad, que es luchar, ser positivos, luchar con uñas y dientes para salir adelante de esta situación. Bueno, no me quiero enredar mucho, me voy a centrar en la presentación, que la tengo súper ordenada, pues para que en esos 30 minutos demos la mejor versión. Lo primero es saludar a toda la gente de Colombia, a toda la gente de Cartagena, de India, que no hemos podido estar ahí, pero que concretamente nos hubiera gustado. También a todos los congresistas que están en ORP y, por supuesto, a todas las personas de Internet. Vamos a empezar con los agradecimientos, que es el punto 5 de mi recorrido. ¿Y por qué por los agradecimientos? Porque hay que ser agradecidos. Si en este mundo algo tenemos que hacer es agradecidos. Pedro Mondero, en uno de los vídeos, en una de las vídeos de las webinars, que ha organizado decía dos palabras. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Y yo estoy convencido de que en este siglo XXI, ante esta situación tenemos que ser auténticamente auténticos, y valga la redundancia. Entonces voy a empezar agradeciendo a la Fundación ORP, a Pedro Mondelo, a Natalia y a todo el equipo que hay detrás, a todas las personas que están ahí detrás. No solo por este congreso, sino que durante toda esta pandemia han estado organizando webinars para que nosotros estemos informados, formados y capacitados. Porque si hay un reto en la prevención, es generar este espacio donde convirtamos los datos en información y la información en conocimiento. Sin esto es espacio donde podamos debatir, donde podamos hablar, donde podamos exponer y después tratarnos, mandarnos un WhatsApp, mandarnos una relación por LinkedIn, un correo electrónico, intercambiar conocimiento. No vamos a crecer porque no vamos a consolidarnos. Porque las palabras nos pueden unir, pero las palabras también nos pueden separar. Si yo llamo a alguien de las aulas y pregunto concretamente que me levante la mano alguien que se llame Paula, pues muchas personas levantarán la mano. Y entonces diré, bueno, pues que se llame Paula García. Pues entonces ya hay muchas Paulas que dan un paso hacia atrás. Esto nos pasa, pues concretamente, para que ustedes entiendan y deciden, nos pasa con esta enfermedad, con esta pandemia mundial. Esta pandemia mundial no es una cuestión de... Es una cuestión de salud. De salud con mayúsculas. De salud con todas las mayúsculas habidas. Porque si tú dices salud ocupacional, es una cuestión que afecta a la salud ocupacional. Si tú dices una cuestión de salud pública, afecta a la salud pública. Aunque mucha gente me dice, pero Bernardo, es que salud pública incluye salud laboral. Pero no en todos los organismos está hecho de la misma manera. Con lo cual, si tú utilizas las palabras, a veces las palabras nos pueden servir para acercarnos o también para alejarnos. Pero ahora estoy en el proceso de agradecimiento. Y quería agradecer a la ORP. Y quería agradecer también a la doctora Lili Wang, profesora de la universidad. A Luis Castellano. A Silvia Ocereski. A Juan Manuel Cerezo. A Marco Pérez Delgado. A Francisco Domínguez. Medina Domínguez. A Mari Carmen San Miguel. Bueno, aquí un momentito, porque Mari Carmen es mi mujer, que la tengo aquí al fondo, que me está viendo en directo, y a la cual le mando un saludo en directo a mi Carmen. Aparte por internet, porque está aquí. Sin ella no llegaría a ningún lado. Y pues a otras muchas personas que gracias a ellos cabalgamos en hombros de personas gigantes. Y una de esas personas es Manel Vestate. Una persona que en temas de organización y gestión es un crack a nivel mundial. Y en la cual yo también he sido fuente, para mí ha sido fuente de inspiración. A todos ellos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que me he marcado con esta comunicación que hemos hecho? El primer objetivo es aportar la revelancia de considerarlo atemporal. ¿Qué importante es considerarlo atemporal? Es descubrirlo atemporal. Porque en tiempos de crisis es fundamentar lo atemporal, lo que no pasa de nada. Tenemos que recurrir a la esencia, a los valores, a los principios. ¿Y cuáles son las esencias, los principios de las prevenciones de riesgo laboral? Yo les voy a poner algunos, pero no son limitados. Hay más. Tienes que descubrirlos. Yo simplemente aporto algunos al debate. Lo segundo, aportar elementos atemporales desde la organización y la gestión. Desde la organización y la gestión de la prevención de riesgos laborales. Justificar la evolución de la prevención. Voy a justificar la evolución de la prevención de riesgos laborales. ¿Y cómo la prevención de riesgos laborales apunta a una prevención positiva? Esto es un cambio de paradigma. Porque a todos, a todos, unido y yo, nos han enseñado a detectar, a localizar los riesgos, los factores de riesgo, donde nos dan los posibles daños. ¿Por qué? Porque ese es nuestro talón de aquí. Si no detectamos un riesgo, un fallo, una actividad laboral, se nos puede caer el pelo. Y es verdad. Pero también es verdad que para mejorar las organizaciones y las empresas tenemos que pensar en positivo. Y tenemos que buscar las oportunidades y las fortalezas. Y por último, presentaremos a nivel mundial el teorema del mayor riesgo. Lo traemos aquí para que la comunidad científica, para que ustedes puedan opinar, hablar, debatir y reflexionar sobre ese teorema que aportamos nosotros desde Canarias al mundo, al mundo de la prevención de riesgo laboral. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta? Pues la introducción en tiempos de crisis, lo atemporal y vital, los conceptos atemporales, el concepto chino de crisis, que es muy interesante, del cual aprendí mucho en la crisis anterior, en la crisis de 2008. Incluso el acrónimo inglés BUCA, que en Sudamérica también se utiliza como PICA. Conclusiones, agradecimientos, que ya esto no los tengo que nombrar porque ya los he realizado, los agradecimientos, todo ello. Y concretamente algunas dedicatorias que siempre me muestra hacer el trabajo dedicárselo a ellos y las preguntas. Y después queda aquí lo que son las referencias bibliográficas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Porque buscamos las cuestiones atemporales. Y para buscar las cuestiones atemporales, ¿a dónde van? Pues vamos al archivo profundo, al archivo profundo que tenemos como profesional. Yo soy ingeniero de la organización industrial, no soy psicólogo, no abordo de la psicología, no soy psicólogo, no abordo de la psicología ni la epidemiología, abordo de la ingeniería de la organización industrial. ¿Y cuál es el mayor riesgo? Y no lo contestamos con el análisis de los últimos datos que existen a nivel, digamos, a nivel de la calle, sino concretamente vamos a buscar un marco científico atemporal donde la ciencia desarrolle una respuesta a estas preguntas, ¿no? Y encontramos ahí que el mayor riesgo es el desconocimiento del riesgo. O no quedar conocido. Para nosotros el mayor riesgo es este. Y me dirá si está de acuerdo si no, lo podemos debatir. Pero para nosotros el mayor riesgo es el desconocimiento del riesgo. Y de esto se están muchas conclusiones. Y encontramos más preguntas cuando entramos en ese archivo profundo. ¿Cuál es el segundo mayor riesgo? Y existieron dos preguntas. También, ¿cuál es el tercer mayor riesgo? Y así sucesivamente. Y hay dos preguntas que nos cautivaron cuando entramos en este archivo profundo. Y es, ¿qué es lo que hace que la vida sea valiosa? Encontramos esa pregunta. ¿Y qué es lo que hace que tu vida sea valiosa? También encontramos esa pregunta. Y cuando encontramos esa pregunta nos quedamos fascinados. Tuvimos a punto de quitarla de la comunicación de la ponencia y demás porque dijimos igual no vamos mucho de lo que estamos nosotros buscando pero vamos a dejarlas aquí. Y curiosamente en la jornada inaugural Emilio Nudo abordó este asunto de una forma muy interesante. Y les dejamos aquí para que tú las pienses. Nosotros abordamos las preguntas a través de también las respuestas y buscando palabras que nos ayuden. Para ello te dejamos este vídeo. Vídeo de Luis Castellano para que lo veas. Espectacular. Si cuidas las palabras el lenguaje cuidará de ti. Son cuatro minutos después te dejamos la transparencia te dejamos los enlaces para que ya. Son cuatro minutos apasionantes destacadísimos. No dejes de verlo. Vamos a dejar la transparencia mientras esos cuatro minutos de Luis Castellano. ¿Cómo será el futuro? Yo creo que es una pregunta vamos. Pues no. Es una pregunta clave. ¿Cómo queremos que sea el futuro? Sí que es la pregunta clave. Esta sí que es la pregunta clave. Esta segunda. Pero la primera es necesaria. ¿Cómo será el futuro? ¿Por qué saber la cara? La segunda. ¿Cómo queremos que sea ese futuro? Tú, yo, no nos tenemos que preocupar de decir que tenemos que saber cómo será ese futuro. Pero sobre todo lo que tenemos que preocuparnos es cómo queremos que sea ese futuro. y en el ORP 2020 ya visualizamos claramente que tiene que estar en línea todos los objetivos de desarrollo. Ya tenemos un orden que tenemos un sentido y también es necesario para los prevencionistas, las personas que trabajamos en prevención de riesgo buscar a la verdad. Y a lo mejor me lleva a un destino ese planteamiento y no voy a decir que no a nadie. Yo procuro ser científico, estoy trabajando en ello para cada día ser mejor científico. Me queda mucho por descubrir, por adivinar, pero es necesario hacerse preguntas. Esto es clave. Para crecer es importante saber preguntar. Y para ello encontrar los parates de la prevención de riesgos laborales los encontramos en Schnauzwitz, en un campo de concentración. Y ustedes me dicen Bernardo, ¿por qué te has ido a Schnauzwitz, a un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial? Porque allí Wirtel Frank escribió un libro El hombre en busca de sentido y hizo un análisis y determinó que todas las personas en ese campo de concentración, las personas que más vivían, las que más estaban con vibraciones interiores que eran las que tenían un parate, las que tenían un sentido en la vida. Entonces te propongo que tú preguntes cuáles son estos parates desde la Revisión. de la Revisión de la Revisión. Yo te voy a dar a los niños, los proponges aquí, los proponges en otras ocasiones. No solo trabajamos y nos formamos que también para evitar los incidentes y eliminar los accidentes y enfermedades profesionales. Trabajamos y nos formamos para que las personas y las organizaciones sean seguras, saludables, excelentes, con bienestar, felices, felices, que nos da miedo decir esa palabra. Yo creo que es importante decir esa palabra porque ya nos marca el destino, pensando siempre estratégicamente. Tenemos que mantenernos firmemente, flexibles en los elementos atemporales. Dice Bernardo, explícame esto porque no hay quien lo entienda. Mantenerse firmemente flexibles, firmemente flexibles. Bernardo, el Congreso no tiene paradojas, porque mire, tiene una paradoja brutal y además atemporal. pero se entiende porque detrás hay unas palmeras. Entonces mi mujer me dijo, Bernardo, se entiende por las palmeras, porque las palmeras efectivamente son esos árboles que son flexibles y que ante las crisis, ante los vientos, son capaces de modularse y de ajustarse para concretamente superar esas adversidades. ¿Y cómo sabemos que se actúa con prevención ante un riesgo? ¿Cómo sabemos que se actúa con prevención ante un riesgo? ¿Cuál es la esencia de actuar en prevención ante un riesgo? ¿Cuál es lo básico de actuar contra un riesgo? ¿Cuál es lo atemporal que actúa contra un riesgo? Pues lo primero, eliminar el riesgo. Lo segundo, medidas correctoras colectivas. Lo tercero, medidas correctoras individuales. Cuando nosotros vemos a una persona que actúa con este tipo de cuestiones, nosotros nos quitamos el sombrero. Cuando la persona, lo primero que se hace es ponerse el casco, nosotros decimos, Dios mire mi alma lo que nos queda por caminar. Porque primero lo que hay que hacer es eliminar el riesgo. Esto lo sabemos todo, todo. Pero es bueno que lo consideremos y que lo transmitamos a la sociedad como un elemento claro, básico, elemental y atemporal. Que en tiempos de crisis, cuando están los nervios, la gente no sabe dónde meterse y nosotros le tenemos que ayudar a dar un poco. Y concretamente, ¿cuándo se dio esto? En la historia de la humanidad, ayer, hoy, mañana, es cuando esto se demuestra que es atemporal. Cuando estos tres elementos se demuestran que ayer, hoy y mañana son así. ¿Y cuál fue el ayer más lejano? Es una pregunta que te lanzo. Yo la tengo contestada, pero te la lanzo. ¿Cuál es el ayer más lejano donde la humanidad actuó con prevención? ¿Y qué significa actuar con prevención? Que eliminó el riesgo que adoptó medidas correctoras colectivas y que malgrado adoptó medidas correctoras individuales los famosos equipos de protección individual. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hombre, el código Hammurabi. Interesante. Porque está escrito en una piedra y otros me dirán otra fecha. ¿Pero cuál fue el momento más antiguo? Ahí te dejo la respuesta que yo te dejo. Un cerco que me interesa considerar brevemente es el cerco de supervivencia. Ven esa avión de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Y concretamente cuando llegaban después de hacer su recorrido por la Europa continental, concretamente llegaban y empezaban a estudiar dónde le habían disparado para intentar en la medida posible proteger esa zona. Pero es de aquí que Abraham Walsh dijo señores, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque estamos analizando los aviones que vienen sanos y sanos a la casa. No estamos mirando los aviones que no vienen. Y quizás los que no vienen fueron porque le dispararon justamente a mí. Y entonces yo te pregunto a ti ¿qué estás mirando en esta crisis? ¿Dónde estás poniendo tu toco? Y la segunda pregunta que te hago es que estás mirando desde la prevención de riesgos laborales en tu organización, en tu empresa, en tu equipo de trabajo. En tiempo de crisis lo fundamental es vital. Lo atemporal es fundamental. y lo atemporal se convierte absolutamente en vital. Luego, es clave tratar este tipo de cuestiones, las cuestiones atemporales. Este es un caso de cuestión atemporal donde no se ha considerado el puente Morandi y bueno, porque el elemento básico del diseño y mantenimiento no se llevaron adecuadamente. Es un ejemplo de lo que queremos buscar. O sea, queremos buscar lo esencial, cuál es el mayor riesgo de la pregunta, cuál es el mayor riesgo. Y entonces salimos a la calle y nos fuimos a la calle. Y entonces en la calle nos fueron diciendo la COVID, el estrés, el tráfico, esto, lo otro, patatín, patatán. Nos fuimos a las estadísticas cuál es el mayor riesgo y empezamos a buscarlo por todos lados. Y entonces nos dimos cuenta de que eso no es lo que estábamos buscando. Nosotros estábamos buscando cuestiones atemporales que pasan en el tiempo desde el punto de vista conceptual y le podamos decir que ayer, hoy y mañana el desconocimiento del riesgo es el mayor riesgo. Y lo único que hemos añadido un poquito más nosotros es concretamente el elemento de o no quedar con nosotros. Ese es el mayor riesgo. Y entonces nosotros contestamos a los otros dos riesgos, pero claro, no me la tengo aquí de explicarlos hoy, si lo dejo en la comunicación que al final se lo dejo, pero sí que traemos el terreno del riesgo. ¿Y cuál es el terreno del riesgo? En toda actividad humana el mayor riesgo es el desconocimiento de los riesgos o no querer conocerlo. Y el segundo mayor riesgo es adoptar medidas inadecuadas de prevención, protección, seguridad, salud en fase de diseño, ejecución, mantenimiento y de cierre pensando que están bien adaptadas cuando no lo están. Y el tercero es la infodemia y la infoxicación. Ahí queda. Hemos presentado a nivel mundial nada más que nada a nivel mundial este tema. Yo respiro un poquito porque yo he un nivel de intensidad bastante fuerte y les dejo que me dediquen esto en cero con dos. Se lo hemos traducido al inglés, pero concretamente justamente estos días ha contactado una persona con nosotros, Lidia L. Hamilton. Magnífico. Mandó un correo electrónico, eso es lo que hace de la magia de este congreso de 2020. Una magia que nos permite estar en contacto con este profesional que es diferente y va desde el mundo. Y me decía, Bernardo, estoy interesada en ver este tema, en ver tu ponencia, en ver la transparencia que vais a hacer y a ver en qué línea la sé. Nosotros decimos encantadísimos de la vida y, bueno, pues el teorema está ahí. Si lo quieres mejorar en inglés, lo hablamos y lo mejoramos en inglés y le damos los matices que hagan falta. Hablamos con una profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Liguán, y nos lo tradujo justamente al chino, al chino continental y al chino tradicional. Pero yo hoy solo he querido traerlo aquí al chino continental. Bueno, lo presentamos a nivel mundial en el año 2020, para que entre todos nos puedan dar un poquito de feedback, ¿no? Y ese es mi correo del cámbito para que lo puedan contactar con nosotros. El punto dos son conceptos atemporales de la prevención de riesgos laborales. Y para contarles estos conceptos atemporales me voy a ir directamente a lo que me parece más interesante y es este punto que ya el primer punto ya lo hemos comentado, el segundo punto, la prevención positiva. Ese me parece un elemento vital, ¿no? Le hemos puesto el hashtag PRL positiva para que si encuentres información en internet le pongas este hashtag y entre todos claramente identifiquemos aquellas, digamos, actividades de prevención positiva. ¿En qué consiste la prevención positiva? La prevención positiva es para que te hagas una idea como la psicología positiva, o sea, o como las palabras positivas. Un chico construye puentes, uno cierra la comunicación. La prevención positiva no es concretamente ¡Venga, ala, ala, qué bueno eres, venga, tú puedes, tú puedes! No, no, no. La prevención positiva es concretamente analizar las oportunidades y analizar las fortalezas. Tienen que haber esos dos conceptos, oportunidades y fortalezas. Y significa analizar todos los riesgos, pero cuando empieces a aplicar medidas para mejorar esos riesgos que te acuerdes de analizar dónde están las fortalezas y dónde están las oportunidades. La ISO 45.000 ya nos indica que tenemos que hacer un análisis de oportunidades. No nos habla todavía de las fortalezas, pero ya vendrá y esa es la evolución. Y eso es lo que queremos decirles a ustedes hoy. Hemos hecho un estudio de la UNE 81.900 del 96, de la OSA 18.001 y de la ISO 45.001 de 2018. Hemos analizado estas tres normas, hemos utilizado las palabras riesgo, peligro, daño y debilidad, hemos utilizado otras palabras neutras y otras palabras positivas como fortaleza, confianza y éxito. Y hemos generado el bloque negativo, el bloque neutro y el bloque positivo. Y ante cada uno de esos bloques nos hemos encontrado que en el bloque negativo pues concretamente de la UNE 81.900 a la ISO 41.000 y 45.001 pues ha habido una evolución. Pero lo que me ha quedado sorprendido es que en la ISO 45.001 habían solo dos citas a temas positivos y ya en la ISO 45.001 hay 77 veces que se citan elementos positivos. Esto es una evolución. O sea, ¿cómo estamos analizando nosotros la evolución de la prevención? Pues con datos objetivos. ¿Dónde? En los documentos técnicos. Y esto es una cuestión novedosa que queremos compartir con ustedes de lo que hemos hecho. ¿Y cuál es la tendencia que vemos? Una tendencia alcista. Una tendencia que tenderá a consolidarse cuando aparezca la palabra fortaleza dentro de esas normas de gestión. pero Bernardo eres muy utópico. No, no. No somos muy utópicos. Hay una norma que es la UNE 66.177 que habla de los sistemas de gestión y ahí ya nombra habla de los sistemas de gestión de todo incluido el de prevención y hablan de que tenemos que hablar de fortaleza y hablan de unos aspectos relacionados con fortaleza. Aquí es apasionante apasionante la prevención está evolucionando está cambiando la estamos observando la estamos cuantificando la podemos analizar y aquí te dejamos toda una lista de elementos atemporales que te vamos a dejar como no puede ser de otra manera como no puede ser de otra manera te vamos a dejar para que tú la mires con tranquilidad. Entonces como decía Lewin Joseph Johan una serie de cosas aquí en alemán que yo no me atrevo a decir pero sí que me atrevo a traducir o por lo menos lo que he captado yo a través de la información que tengo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Tenemos que buscar las palabras el lenguaje la participación y la comunicación que nos hagan alcanzar los objetivos planteados para la prevención en esta nueva era de la sociedad del conocimiento digital en red porque estamos en un cambio de era y esto es importante reconocerlo estamos en un cambio de era no con la COVID sino antes de la COVID ya estábamos en un cambio de era hay otros muchos ponentes que me han precedido que lo han dicho con total rotundidad bueno y aquí hay una palabra que me ha marcado mucho que es la palabra crisis en China crisis se escribe con dos diagramas que uno es conflicto y otro es oportunidad seguramente de este conflicto saldrá una oportunidad los que dicen que es imposible o no nos conocen o no saben bueno este video me marcó entonces en 2008 hice una presentación en un congreso predecado en 2009 y concretamente después de la crisis económica de 2018 y ahí hablé de este concepto pero esta vez quería volver a tratar ese concepto en esta nueva crisis económica sanitaria pero que tiene unas consecuencias también económicas y quería hablar del asunto hablé con la profesora Lili Wang y me dijo Bernardo eso de que crisis es tal 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 es como decir que forget es for para y get obtener y ahí no está muy claro el asunto no está muy claro el asunto pero que sepas que en 1938 un grupo de personas que fue a China analizó este tema y también lo utilizó de esa manera y JFK el presidente John F. Kennedy también en sus discursos lo nombraba digo contra pues voy a apuntarme yo pues me apunto pues me parece un tema interesante ¿y cómo me apunto? pues me apunto aplicándoselo al Buca ¿al Buca por qué? porque el Buca ¿qué es? los entornos que estamos viviendo ahora son volátiles inciertos complejos y cambiantes y ambiguos yo la sé de en medio y la pongo en negrita y concretamente vi una charla de Silvia Oseresky magnífica que os dejo ahí el enlace para que lo podáis ver y escuchar magnífica sobre el rol del técnico de prevención y hablaba ella del entorno beca y digo ¿qué es esto de beca? y entonces lo analicé y dije visión entender que en inglés es understand confiable claridad y ágil luego contrario pues mira la palabra buca nos puede servir para las dos cosas puede ser tanto para decir que es un entorno positivo como para decir que es un entorno negativo pues me voy a apuntar a este caso y así lo propongo y así lo digo conclusiones ya estamos en las conclusiones antes de esos tres minutos finales que tenemos por si alguien quiere hacer alguna pregunta en tiempo de crisis lo atemporal se convierte en vital convierte conviene actuar desde la prevención con el máximo regular y actuar y articular su complemento y su complementario mantenerlo finalmente flexible enunciar el teorema del mayor riesgo que ya lo hemos enunciado que lo queríamos presentar y esperemos que ustedes le hagan feedback después hablar sobre el constructo de la prevención positiva que es como Martín Seligman en un momento determinado oye no vamos a fijarnos solo en los negativos como prevencionistas vamos a fijarnos en las cosas positivas para intentar a partir de lo positivo construir y desarrollar o sea porque no se puede arreglar todo hombre pero los riesgos mayores con eso habrá que intervenir y eso no podemos ponernos en tela de juicio por supuesto que no pero tengamos una visión positiva de construir las cosas y adoptar los 10 principios atemporales que luego ustedes verán con tranquilidad y la importancia del doble enfoque del enfoque de ese enfoque volátil incierto complejo y ambiguo y esa busca de visión entender y comprender confiable caridad y ágil por último casi último es la dedicatoria a las personas que más han precedido muchos siguen dándolo todo y otras han partido a las personas de RP que han hecho posible estos 20 años que han nacido hace 20 años en Canarias curiosamente y donde estoy ahora mismo en esta tierra de Canarias hacen posible 20 años de prevención de riesgo oral liderando desde la prevención felicidades por los 20 años de RP y a todas las familias y personas del mundo afectadas que socorren y que buscan alternativas a la pandemia de la COVID-19 aquí tienen concretamente los códigos QR por si quieren tanto la presentación como la ponencia echarle un vistazo pues pueden sacarle una foto escanearla y demás he ido volando porque me queda un minuto y Paula quería que dejara un poquito más de tiempo pero veo que si me dejan puedo seguir hablando un rato más pero tú tienes ahora una charla muy importante y no quiero restarte ni un minuto más y si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea o lo que sea quedo a vuestra disposición Muchas gracias Bernardo la verdad te has acotado súper bien el tiempo cuando me dijiste antes ¿va a tener el turno para preguntas? dije ¡uy! no lo sabía yo Sí bueno encantado la verdad vamos justo en tiempo con lo cual pasaremos ya a la mesa no es porque sea mi mesa de debate sé que llevas mucha puntualidad yo lo que voy a hacer es intentar poner por el chat a la vez que te sigo voy a intentar por si alguien no ha podido escanear estos temas pegar donde pueden copiarlo en el chat de YouTube y ahí lo pueden mirar ¿vale? de acuerdo perfecto o por redes sociales sabes dónde en la red social de prevención integral de ORP ah vale pues nada pues lo pongo en la red social en LinkedIn ahí en LinkedIn y ahí ya ahí sí que están todos también conectados ¿de acuerdo? oye muchas gracias por estar este espacio con nosotros nada encantado desde Canarias hace 20 años celebraron aquí el primer ORP tuve la suerte de estar en aquel ORP le comentaba el otro día a Natalia oye me acuerdo de aquella cena en el último momento en el último minar qué pena que ahora en Cartagena de India no pudiéramos estar o vernos y demás pero ya habrá otras oportunidades y de saludarnos ¿vale? abrazo muy fuerte venga gracias chao bueno continuamos ahora con la última mesa de debate de la sala 2 o el último espacio de intercambio de